managed by El Doom Baby Ah vale, ahi va Se nos va se nos va ya está ya está usted tiene mucha vida bájate tirate, tirate no si le funciona tirarse pero bueno e qué va ya 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 empieza la pelea, empieza la pelea pero es que tío, a ti te has fijado, Piplu, pero parece raro Piplu, tío vienes tocos conmigo, piratos de nabo piratos de nabo vale, vale se lo cargo, se lo cargo wow, como antes, como antes antes, de antes, de antes, de antes, de antes, de antes de antes vale, bien, ahora sí, ahora sí se ha visto ahora sí pues yo no lo he visto ahora está cargando los recuaces vale, ¿dónde? aquí está, aquí vale me lo cargo no por fin vi una completa sí wow, no es bueno ir por eso bueno, pues ya está, ya somos felices, ya hemos visto una escena completa no, no es así, ya estamos hermoso